Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y pues si hoy les vengo a hablar sobre el extraordinario caso de Laura Weber Todo se trata de la emprendedora actriz española Laura Weber quien se ha viralizado por su increíble actuación en un video en Facebook y otras redes sociales llamando así la atención de muchos usuarios dándole la oportunidad de ser reconocida como una española desamparada vendedora ayudada por dos jóvenes creadores de contenido Me puse a investigar mucho sobre este caso con la intención de mostrarles a ustedes la verdad de esta persona ya que fui también víctima y caí en la trampa de creerles Les estaré dejando aquí bajo de la descripción un link donde podrán observar y ver el video real que comprueba la verdad sobre este caso Juzguen ustedes mismos Me puse un poco el avión pero he conocido a unas personas que han parecido conocían mi historia y me han dicho hoy me encantaría ayudarte tal He conocido unos italianos y como que he estado en el aeropuerto bastantes horas porque he tenido que hacer escala en Quito Osea de Guayaquil a Quito Entonces he estado como 12 horas esperando en el aeropuerto sola y me han acompañado muchos italianos y un chico de Quito también que venía de Madrid Y al parecer no llevaba nada de abrigo porque me lo he dejado porque no llevaba nada Lo he perdido y tal porque perdí una maleta y me han dado una sudadera, me han dado ropa para que me abrigue, me han cuidado un montón, me han dado de comer Y me han dado de comer, yo me he dejado de comer, me han dado de comer y me he dejado un montón, me han dado de comer ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Perdón, ¿quién me está aquí, no? Increíble, increíble la experiencia. O sea, he conocido a gente increíble. Da igual lo que te pase, que alguien te ve mal y siempre va a haber gente que igual que no te apoye, que te apoye y llegue hasta el final contigo. Y eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, me habéis apoyado todos. Todos ustedes me han apoyado y aquí estoy. Así que súper contenta, súper contenta. El viaje se me ha hecho un poco largo, pero bueno. Y yo quiero deciros que me gustaría compartir mi experiencia esta mañana, lo que me ha pasado que lo intento explicar un poco para que podáis ver diferentes facetas, ¿no? Siempre... Positivismo, que siempre... O sea, soy una muchacha muy positiva, pero también tengo mis bajones, mis momentos de debilidad... También quiero...